El presidente de China, Xi Jinping, destacó la amistad de su país con Brasil. El mandatario recibió el viernes en Pekín al vicepresidente brasileño, Geraldo Alcmin. Como países en desarrollo e importantes economías emergentes, los lazos entre China y Brasil van mucho más allá de las relaciones bilaterales y son un modelo para promover la solidaridad y la cooperación entre naciones en desarrollo y también para la paz y la estabilidad mundial. China es el primer socio comercial del país sudamericano, a quien exporta sobre todo semiconductores, celulares y productos farmacéuticos. Según cifras del gobierno brasileño, los flujos comerciales bilaterales alcanzaron los 175 mil millones de dólares en 2023. Desde que volvió al poder en Brasil el año pasado, el presidente Luis Inacio Lula da Silva llevó a cabo un delicado ejercicio de equilibrio, fortaleciendo sus lazos con China e intentando mejorar al tiempo las relaciones con Estados Unidos. Tanto Brasil como China han buscado posicionarse como mediadores en el conflicto en Ucrania, rechazando sancionar a Rusia por su invasión.